Quiero dedicarles a todos los manobreros este merengue, un merengue vallenato, dice así, con viajes Jorge. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. Que son el reflejo fiel de mi manera de ser. Nunca ambicioné el dinero, nunca ambicioné el dinero porque no me interesó, pero si he gozado yo de las cosas que más quiero. Una parrante en el plan, al lado de la vieja Sara, el acordeón de Toño Sala que nunca podré olvidar, el acordeón de Toño Sala que nunca podré olvidar. Cantando cuatro palabras, nos cogí a la madrugada, al lado de una morena y una hermosa luna ayer. A bailar. Oye, Armando Calle, Hilario Áñez, manobreros de Pura Cepa. Oye, Carlos López, Hilario Áñez, manobreros de Pura Cepa. Esa también es mi tierra. Con nombre de los amigos se apoderan en mi mente. Algo su burguel de siempre y ven de amorosco el querido. Mi compadre Andrés Becerra, escalón en la alma mía. Me enseñó con suma estría y me enseñó a curar la tierra. Con mi compadre Emiliano, que ha sido como mi hermano. Con él hice tantas cosas que la vida se hizo hermosa. Con él hice tantas cosas que la vida se hizo hermosa. Oye, los uvas. Pero ese es un muchachito, papá. No te conocía. Esta es la tropa que más me gusta. Así como le gusta a mi compadre Luis Carlos Martínez. Pero manaburé es el sitio, pero manaburé es el sitio de mayor recordación. De tres canciones de amor, nacieron los tres monitos. Bautosarito y Sofía, esos tres hijos del alma. Calón en su nostalgia, recordó con gran maestría. Y al pasar por la tomita, se escuchó la realidad. Que manaburé está cerquita y se siente el fresco ya. Que manaburé está cerquita y se siente el fresco ya. Oye, versantana, se siente el fresco ya. Tóquenle bonito a la gente de Manaburé, Jorge. Bajitito. Oye, Julio Costa. Mis hijos queridos del alma. ¡Suscríbete al canal! ¡A bailar!